La delegación española, segunda del medallero, terminó sin oros la última jornada de Tarragona 2018 Madrid, 1 de julio. Europa Press La delegación española ha terminado en la segunda posición del medallero y con un total de 122 medallas su participación en los 18º Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018, después de una última jornada en la que ha cosechado en categoría masculina la plata en voleibol y el bronce en balonmano. El último día de competición sirvió para finiquitar el podio en balonmano, voleibol y waterpolo. Así, el Palacio de Deportes del Anillo Mediterráneo acogió la final del balonmano masculino, con el equipo de Croacia adjudicándose el oro tras vencer en la final a Túnez por 24 a 23. Poco antes, el partido para decidir el bronce se saldó con un marcador de 30 a 19 favorable a España contra Turquía. Los hispanos, ganaron ese bronce al superar con mucha autoridad a su rival, que dio demasiadas facilidades. Por otro lado, en la Carraco Arena Plaza tuvieron lugar las finales de voleibol. En la femenina, Grecia perdió por 1 a 3 también ante Croacia, y en la masculina, un igualado encuentro terminó con victoria de Italia por 3 a 1 frente a España mientras que el tercer puesto del podio se lo había ganado horas antes el equipo griego. España empezó el primer set de la finalísima con una clara ventaja, pero los italianos no se lo pusieron fácil y equilibró pronto las fuerzas. A España le tocó remontar en varias fases del duelo, como su triunfo en el tercer set, y ya esa inercia de ira remolque fue clave en la decisiva cuarta manga. Finalmente los parciales fueron 22 a 25, 17 a 25, 35 a 33 y 23 a 25. Por último, en el centro acuático de Campclar, Serbia remontó a Grecia en una igualada final de waterpolo masculino que concluyó 12 a 10. El bronce acabó en manos de Montenegro, que derrotó a España por 4 a 6 en la final de consolación. La selección montenegrina logró imponer su defensa y dejó durante muchos minutos sin anotar al combinado español, lo que ya fue una rémora insalvable. En conjunto, España superó sus prestaciones comparándolas con la edición anterior de los Juegos Mediterráneos, la de Mersin 2013, donde obtuvo 82 medallas, 21 de oro, 32 de plata y 29 de bronce. En esta ocasión cosecharon las citadas 122 preseas, repartidas en 38 de oro, 40 de plata y 44 de bronce.